Algo a lo que me han grabado. Pues vamos a empezar con la de Disculpe Usted, que es un único, ¿no? Totalmente. No hay vaina, un pedacito. Un pedacito. Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata Disculpe Usted Te vas a inmortalizar con esa canción Dios quiere Puedes morir ahorita ya No, no, ahorita no Por si algo pasa ya como autor yo estoy No, esa línea me va a caer un piano en la cabeza Oye, ya está realizado, ¿estás de acuerdo? Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que jamás tengas calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ya, mientras dormías ¿Quién te la grabó pesado? La grabó pesado A ver Y tomé tu mano Y te besé la frente Y lloré de alegría Porque solo al verte Me sentí en el cielo Sé que algo bueno Debí hacer en otra vida Para merecerte Y tomé tu mano Y la cubrí en mis manos Y te dije al oído Mil veces te amo Que voy a vivir Solo para quererte Y que estaré contigo Mi amor Para siempre Mi amor Para siempre Esta más tiernecita Mientras dormía De lo bonito Para que vean Que también lo bonito vende ¿Verdad? Sí, lo romántico Vende mucho también A veces pensamos Que las canciones O escuchamos las canciones Cuando estamos dolidos Sí ¿No? Sí, sí, sí Que nos gusta más El desamor Fíjate que yo batallo menos En hacer algo de Algo de desamor Que algo de amor No sé por qué A veces Escribí una canción También que me grabó pesado Gracias por tu amor Cómo pagarte Lo que haces conmigo Esa canción Y yo cuando le hice Decía No, pero gracias por tu amor Cómo me daba Como vergüenza Fíjate Soy más tímido Para esas cosas De amor Es tímido No vergüenza Sino que decir Tímido Tímido Y en desamor Como que me salen Más natural No sé por qué Me decían En una ocasión También Oye Eres bien borracho No, no tomo Oye Eres bien mujeriego No, pues cómo Dice Oye ¿Por qué escribes Tantas canciones Así? No sé Son historias Son historietitas De que nos pueden pasar A cualquiera Dímite Me grabó una canción Que se llamaba Veneno Decía Si yo sabía Que entre tus labios Había veneno Y que de espinas Será tu cuerpo Porque me fui enamorando Tanto así Si lo sabía Por qué razón Te entregué Mi vida Sabiendo que era Una vil mentira Cuando decías Que me querías Si me advirtieron Que te irías Porque aún Te di mi amor Veneno Veneno Esa me la grabó Límite No recuerdo En qué año Pero Si fue hace Algunos añitos ¿Se la dice ahí? No Esa canción Este Esa canción Se la llevó Un amigo mío Que se llama Homero Hernández Él se la llevó Estaba haciendo La producción Jesús Carrillo Y le dijo Oye Chuy Me acaba de dar Felipe una canción Para Límite Dijo Oye pues vente al estudio Aquí estamos Déjame te la llevo Y se la llevó Para allá Y les gustó mucho Y la grabaron En ese momento Yo no fui Pero fue Homero Él fue el que le entregó Esa canción Fíjate Y así pasó Fíjate que me ha grabado Varias canciones Y la que llamas La otra No le importa Curar las heridas Que tú Me causaste Ella vive Feliz Con el hecho Tan simple De amarme Que Dios Y gracias a Dios Por tener Cada día A mi lado A la que llame Nada más La otra Canciones Invasores Sí Invasores Me ha grabado Por ejemplo Esta canción ¿Cuánto quieres No sabes qué No sabes qué feliz Me siento Una maqueta Y todo el rollo Realmente Que yo me acuerde Bueno Esta canción Esta canción Se la mandé Con pura guitarra Así como la estás tocando Así con guitarra Y sí me pidió Y sí me pidió al señor Javier Me dijo Oye no le puedes hacer Una maquetita Y le hice una maqueta A la canción Este Ya con la música La grabó Muy 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 parecida Este A como se le había mandado En maqueta Quería que le hiciera yo La música Sí Gracias a Dios Fíjate Una canción Este Una canción Fíjate No la cortaron Aquí de sencillo Pero Fue un éxito En Sudamérica Y este Y la tocan Para aquellos lados Eh Eh Dice Te olvidaré Aunque sea Lo último Que haga Te arrancaré De mi cuerpo Y mi alma Te juro Que voy a arrancarte De mi corazón Te olvidaré Porque no quiero Morirme de pena Voy a arrancar De mi pie En las cadenas Y voy a arrancarte Por siempre De mi corazón Te olvidaré Esa canción se llama Te olvidaré Para que Para que Te la hayan grabado Bronco Gustavo Lupe Sí Sí, claro No, hombre Para mí Compositor de cabezada Es el tema muy bueno Sí, sí, sí A mí me dio mucho Bueno, siempre me he emocionado Cuando me graban Este Cuando me graban los grupos Siempre me emociona Y me da mucho gusto Y les agradezco A todos los grupos Siempre Si tengo la oportunidad Siempre Siempre les he agradecido De mano El haberme El haberse fijado En algo de mi trabajo Gracias, Charly Un saludo a toda la gente Que sigue tus redes sociales Y que nos ve Ánimo Gracias Gracias